¡Bueno, chicos! ¡Deadrun! ¡Deadrun! ¿Cómo estamos el día de hoy? El día de hoy en de hoy We are mine, we are bien Are you good? Eh, we are good Estamos en Minecraft, además. Me gusta, papita de Minecraft Venga, Zelen Tengo que hacer a ti el Minecraft Venga, vamos en a Zelen Yo te digo cuál es ¡Cuidao! La S, la S La Florecilla Fía el champiñón, yo pío a Flor Fía el champiñón Fía el champiñón Tengo baites profesionales Baites bros Te la comió Alguien se ha caído, me apareció a mí No Vamos, que no Eso no vale Uhhh Ni que tío La buena liada Que bueno eres, Rubi Igual que tu cabeza, delante Menudo hater Pues nada, ahí tenías otra Que tal? Que no 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 Maldito Te la sabes, Rubi Te la sabes Acabó con nosotros Te la sabes, Rubi Que no sea Zelen Por favor Zelen Zelen, ven aquí Tengo algo Aguanta Rubi, aguanta Vamos a hacer equipo Vale esta no es Eeeeee Eeee ¿Qué pasa? Adios La siguiente Deja de hacerla Biker esta muero siempre Deja de hacerla No actives nada Es verdad que muero igual, mira. Vesta no activo nada, venga, vamos. ¡No! ¡No activo nada, venga, venga! ¡No activo nada! ¡No activo nada! ¡Yo no sé que me pasa en esas pruebas, tío! Te lo prometo, no hace falta que active nada. Es mi Kriptonita. ¡Vamos, vamos, vamos, gente! ¡Vamos, vamos! Me quedo primero. Yo, yo. Venga, adivínala cuál le das. ¡Corre, corre, corre! Uy. ¿Cuál es, cuál es? La otra. Esta es la buena. ¡Ojo! voy a saltar que bugueatis pasamos bueno he llegado a mi kryptonita ayayay alguien me explica que hago mal tienes que ir suave y cuando te vayas a pasar le das a la S la耶 suavecito amigoooo Kid ipazo adios mira ahi pues ahí me lo dejais asi no me lo paso pero que te väseis tan mano tico el control hoy y Uy aquí puedo plantar recuerda una perruga biis mala ahora mismo dentro del server hay pero la lleva el rubi en la cabeza jajajajaja vamos eluvi vamos 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 yo puedo oye yo esta activada right vamos vamos cuidado aqui ahora 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 eluvi que ya lo activado cuidado las cajeras que baiteada por dios madre mía lo tengo eh lo tengo venga vamos eluvi Lo tengo eh Adiós una mina Te va a caer la de latón ¡Tenete! ¡Tenete en el suelo! ¡Uf! ¡Eh! 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 ¡Me se desaparei! ¡Esa pared no me inspira! ¡Ay! Esa pared no me inspira ninguna cosa Esa pared no mola, esa pared no mola nada ¡Uuuh! 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 No sé si me hace daño aún No sé Aquí ya no hay nada, aquí ya no hay nada Nubi Sube, sube, sube ¿Y ese botón? ¿Qué? ¡Uuuh! 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 ¡Que guay te veo! ¡Adiós! ¡King ehhh! ¡Una pistola! ¡Una pistola, a la izquierda! ¡Una pistola! ¡Dippara, Y character! Pero mete me a puño ¿Valente? Mátalo, mátalo! ¡Ni puño ni leche! ¡Destruyelo! ¡Pero mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátale conducta! ¡Cause que malo es, Dios mío! ¡¿En serio Nubi? Es que male que malo es, Dios mío! ¡Dio mío! Quita en que no te vas a matar esto Noooo, por dios Mátale maloo ¡Mátale malooo Mátale a la palaca! ¡Eاذ esta! El que hace la luz ¡Qué malo! ¡Es más malo que yo saltando! ¡Dios mío! ¡Qué pasa aquí! ¡Pero que estaba el cañón ahí! ¡Cañones que te falta a ti, cañón! Con el arma no me vas a penas, tío. ¡Ojo el Frank! ¡Aprovecha ahí! Sí, da igual. Yo ya sé en qué programa voy a morir. ¡De mí no se tiene que preocupar! ¡Córre, sigue, sigue! ¡Oye! ¡Adiós! ¡Corre, Frank! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre, Frank! ¡Qué desgracia! ¡Corre, corre, Frank! ¡Adiós, gente! ¡Vámonos! ¡Se va por cuenca ya, eh! ¿Dónde está? ¡No, la lava! ¡No! ¡Hasta luego! ¿Estás muerto? ¡Me voy a morir, me muerdo! ¡No, cacho! ¡Corre, corre, corre! Es que no me lo paso ni siquiera. ¿Ahora cuál es? ¡Ten en el de la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijos da! 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 Escuchadme, me tenéis que dejar ir a mí una solo. En plan, solamente a ver si me lo paso sin activar trampas. ¡Jajajaja! Para ver, no. Simplemente para ver si cojo consigo. Métete por la de la derecha. ¡Corre, corre ahora, ahora! ¡Ahora, por la drift! ¡No hay prisa! ¡No hay prisa! ¡No hay prisa! Las escaleras de la muerte. ¡Jajajaja! ¡Celen Dowie! ¡Ahora, Celen, ahora, corre! ¡Aaaah! ¡Buah, ahora ese tema es por cuál! ¿Y, ahora tienes? ¡Ojo! ¡Va la última! ¡Hijo, eh! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡ADIOOS! ¡No te has dado! ¡Aaah! Vale, yo me he metido. ¡Adiós! No quita nada. ¡Dale con el cañón! ¡Dale con el cañón ese! ¿Y qué hago? Apunta ahí, apunta ¡Pártelo, pártelo por la pinta! ¡Vamos! Dejadme a mí ir solo Dejadme a mí ir solo a ver si me lo pasas Sin activar trampas, no actives trampas A ver si me lo consigo pasar Venga, está tu bola, eh A ver, espera Muy bien, muy bien No voy a pasar, no voy a pasar ¡Adiós! Ya me he caído ¡Ay, ay, ay! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer!